Calendario, calendario de amor, siendo todo el año tú y yo Enero, rosca de reyes cortamos, febrero, San Palindín celebramos Marzo, primavera ya nos enamoramos, abril, conejitos de Pascua natamos Bien y va bien y va a estar mejor, siguiendo calendario, calendario de amor Todo el año, todo el año, todo el año tú y yo, todo el año tú y yo Mayo, a mi mamá un regalo llevó yo, junio, fiesta vamos a la graduación Julio, buena onda, el verano llegó, agosto, en la playa te robaste el show Bien y va bien y va a estar mejor, siguiendo calendario, calendario de amor Todo el año, todo el año, todo el año tú y yo Calendario, calendario de amor, calendario de amor Calendario, calendario de amor, juntos todo el año tú y yo Calendario, calendario de amor, dulce 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 Gracias.